¡Háblame de tu negocio! Vendo muebles. ¿Hola a todos? Por favor, no tengo todo el día. Tienes otra fuente de ingreso. También vendo alfombras. ¿Es en serio? ¿Quién es Ludic? ¿Quién? El hombre de los muebles. ¿Desde cuándo conoce a Dan Ludic? Creo que el tío Dan trafica diamantes. No quiero que te acerques al tío Sueis, ¿oíste? Está enfermo. ¡Hola! ¡Por fin! La vida no es fácil. Tienes que prepararte. Quiero que vigiles a Ludic. ¿Lo quiero en mi equipo o fuera del juego? ¿Cuál es la diferencia entre tentación? Vas a arriesgar mi vida y la de mi hijo. Y oportunidad. La oportunidad solamente llama una vez. En cambio, la tentación siempre está tocando la puerta porque él me la robó. Esta no es tu casa. Es un hogar Ludic. ¿Siempre la dejarán entrar? ¿Y cómo es que luce esa tentación? Apetecible. Y por último... ¿Qué habla, Ned? ¿Cuál es la consecuencia de la tentación? Yo también me equivoqué. Pero aquí estás. Aquí estás. La ruina. ¡Oremos! Lonely, 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 Sunday morning. Such a pity you're asleep. Youngo, get up all right. All right now! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah!